¿Cómo puede ser posible que me digan que el presidente está llevando a cabo una política extraordinaria si lo que tenemos hoy por hoy es un barco que empieza a hundirse, es un barco que no está tan enrumbado aparte del plan de vacunación pero que ese sostén no va a durar para siempre porque además la vacunación no va a ser por temporada y que vamos a tener aquí cada semana una inauguración y un festejo no señor ya la vacunación tiene que ser política de estado y tendrá que el ministerio de salud pública colocar la vacuna como cualquier otra vacuna y seguramente será todos los años entonces ya el temita va a pasar y mañana va a ser una demostración de la inconformidad por las políticas que está asumiendo el gobierno y vea ahora tremenda situación se va bueno la sacan a más de montaña se va el gobernador del guayas está en la cuerda floja la ministra de agricultura y el propio ministro de economía está que ya lo quieren sacar por andar copiando proyectos y modelos del señor moreno qué error y ahora nos encontramos con esto la renuncia mis queridos amigos del director ejecutivo del ies el señor jorge madera jorge madera renuncia dice que ha recibido presión y que hay mafias enquistadas jorge madera representante de guillermo lazo en el consejo directivo del ies y presidente del bies renunció a su cargo en un mensaje a varios de sus colaboradores colaboradores dijo estar muy agradecido por la confianza que le han brindado sobre todo el presidente de la república al haber designado temporalmente como su representante ante estas entidades de la seguridad social también explicó que quien lo reemplazará será francisco cepeda madera explicó que se hará una transición ordenada y decente jorge madera dijo estar muy contento por los logros en tan corto tiempo tan feliz está que se va tantos logros han tenido que se va especialmente en la lucha contra la corrupción habría sido justamente esta lucha lo que en lo personal me empezó a pasar factura expresó que han existido mafias en vendetas contra mi familia y mi persona en dicho mensaje dijo que entrega el cargo y sale tranquilo siempre apuntando al proceso de cambio en el país y en la seguridad social seguiré apoyando a lazo y a borrero es justo y necesario por el país aseguró al conocer de la renuncia los integrantes de la comisión de contraloría social del hospital y unidades médicas de guayaquil resolvieron también excusarse de sus funciones el grupo se conformó por iniciativa del ex funcionario y su misión era realizar veedurías al manejo de estas instituciones lo conformaban en el sacubero luís sarracín alberto molina francisco huerta con la coordinación de ricardo ramírez de la comisión anticorrupción todas estas personas se van imagínense ustedes qué tan fuerte es el gobierno nacional que no denuncian cuáles son las presiones que no denuncian cuál es la mafia porque perdónenme aquí tiene que denunciarse primero porque es peligroso porque no está bien eso de andar denunciando y amenazando la vida de las personas el señor tiene que dar nombres tiene que poner en fiscalía tiene que hacer algo o es tan fuerte la cosa que se van todos o sea y dónde quedó que no iban a doblegarse que no iban a por favor si no son ellos el gobierno tiene que intervenir y aclarar esta situación porque si no va a venir cualquier otra persona y le va a pasar exactamente lo mismo molina indicó que la comisión ya había empezado su trabajo haciendo recorridos en hospitales además de reunirse con médicos y servidores de la institución sin embargo decidieron renunciar por delicadeza ya que fue madero quien los convocó para que lo asesoraran sin embargo decidieron a bueno ya está eso el ies vive momentos complejos por la falta de liquidez el gobierno le debe pagos por 40 por ciento de contribución de pensiones del ies y se ha denunciado falta de medicina en los hospitales un estudio del banco mundial indica que la situación es bastante trágica esto mis queridos amigos no es un buen síntoma para el gobierno del presidente lazo que tu delegado y que tu equipo conformado para tratar de cambiar de darle un giro a esta institución se te vaya es grave grave por dos cosas primero porque no se puede subestimar las denuncias de amenazas yo creo que si el señor madera ha sufrido esos vejámenes tiene que denunciar es la única manera de primero certificar y segundo de que esto no se no se prolifere porque es usted llegará otro y pasará lo mismo y no se corta de raíz y segundo todo ese equipo conformado que también se va porque el señor los convocó para trabajar etcétera etcétera cómo deja el seguro social en qué punto se queda la seguridad social y cómo se afrontan ahora los problemas porque ellos cogen y se van el problema continúa entonces aquí si hay un serio problema mis queridos amigos porque el gobierno ha dicho que no va a doblegarse que no va a negociar que va a ser fuerte y es el momento de ver esa imagen de ver esa postura pero no estamos viendo que o realmente la situación es tan severa y grave o la incompetencia también les rebasa y y Gracias por ver el video.